Tras el rumor de que el mensaje de una supuesta banda de violadores en el cantón generaleño fue enviado por una cruz rojista del cantón, el administrador de esta institución, Carlos Fernández, desmiente esa versión. Indicó que en la institución no envían ese tipo de mensajes y que realizan las averiguaciones de quién lo pudo escribir, pero que quién lo hizo no tiene una relación con la cruz roja. Nosotros no ponemos ese tipo de mensajes, no nos encargamos de ese tipo de actividades, de poner ese tipo de mensajes, solamente la fuerza pública o la OIJ, nosotros no atendemos eso, no hemos puesto ningún mensaje, quiero que quede bien claro eso entre todos. No, nosotros no podemos decir si fue una violación o no, nosotros solamente atendemos al paciente, lo trasladamos al hospital y lo demás se encargan las autoridades judiciales. Pero si tienen el conocimiento de ese caso. Sí, sí atendimos a una paciente por los lados de San Rafael Norte, pero nada más, no podemos decir que fue una violación o cualquier otra cosa. He estado tratando de averiguar, pero como ustedes verán es un poco difícil saber de dónde proviene ese mensaje, cualquier persona puede poner un mensaje a nombre de cruz roja, sí quiero que quede claro que nosotros no hemos puesto ningún mensaje.